La situación hoy después de 100 días, bueno, en resumen, lo que fue la decisión de quedarnos acá en una asamblea permanente por la falta de pagos, por la falta de los aportes, de la mutual que no se pagaba, de los vestidos de más del 50% de los compañeros que iba a haber, bueno, se decidió y hace 100 días que estábamos en esta lucha, sin novedades, lo único que recibimos son palos en las ruedas, por así decirlo. Nos cortaron la luz, tuvimos que hacernos cargo de la deuda del gas, que fueron sonales 100 mil pesos, estábamos pagando como podemos. En lo que es legal, lo bueno, lo positivo que tuvimos hace un mes aproximadamente, es que la jueza se dio por incompetente en el periodo de desalojo que había, que ese fue uno de los más grandes temores que tuvimos, pero bueno, la justicia falla a nuestro favor, que estamos en todo el derecho de reclamar, que podemos permanecer acá. Acá estamos las 24 horas, sustituyendo con las compras de la gente, hacemos comidas los fines de semana, diariamente ahora estamos vendiendo comida por la noche, bueno, por el mediodía también. Y las ventas de lo que es todo panadería, en lo que podemos producir, el pan, la rasqueta, lo básico. La cooperativa, después de la decisión de la toma y de cómo íbamos a seguir, al día 2 decidimos, bueno, vamos por una cooperativa, porque la idea es seguir trabajando. La idea no es adueñarnos de algo que no nos corresponde. Nosotros lo que estamos acá haciendo es cuidando los bienes, que es lo único que nos podría garantizar poder seguir trabajando. Porque cobrar todo el marquinaria que hay acá no les alcanza, pero ni para los tres empleados. Acá por años no se cobró, bueno, yo hace 8 años que estaba y nunca cobré un adueñando, y creo que nadie, vacaciones tampoco, no se pagaban. Bueno, los últimos, el último tiempo, creo que los últimos dos años, ya no cobrábamos los francos, no cobrábamos los feriados. En su momento, bueno, se pagaba medio día de feriado y el otro iba a, supuestamente, cargar un sol, lo que nunca lo veíamos. Pero hace dos años que ya ni siquiera eso. Estuvimos tardiendo de a poco lo poco que nos dejaba, nos llegaba a la decisión de seguir trabajando. Y a poco nos fueron sacando todo, todo, y bueno, desde marzo hasta ahora veníamos cobrando menos del 50% de sueldo. Cuando la panadería nunca dejó de trabajar, porque acá nunca se cerró. Fueron creo que dos semanas, tres semanas que bajó mucho la venta, y nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer el aguante, no hay ventas. Pero fue muy poco el tiempo que hubo pocas ventas después, se normalizó todo, y los sueldos de marzo hasta julio fueron los mismos, o sea, menos del 50%. Mandaron a muchos empleados a una supuesta licencia, como para curiarlos, para que no se enfermaran, y en realidad era para ir de a poco sacándoselo de encima. Y a esos empleados les daban mil pesos por semana, así es que nada, 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 nada. Mira, nos llegó la información que el día 6 de noviembre nos venían a sacar el horno, que ya hubo un intento hace un mes atrás, más o menos, por falta de desmontación, no se lo pudieron llevar. Supuestamente ahora se suspendió por el mismo tema, sino que nunca llegaron acá. Nunca llegaron hasta la puerta a querer ingresar como la primera vez. Supuestamente esta semana se va a hacer este retiro, por un juicio de hace más de ocho años. Imagínate que es una empleada que trabajó un año y le dan un horno, nosotros que tenemos años y años, o sea, no les alcanza nada para poder pagar todo lo que nos deben o indemnizar los colapsos y de siempre. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando. Estamos a un pasito corto de poder llevar a conformar la cooperativa legalmente, nos falta el número de matrículas. Estamos esperando la respuesta del INAE, que nos den el OK, que sería ya el último paso del número de matrículas. Pero hubo un par de documentación que nos había faltado, bueno, ya lo enviamos y bueno, ahora estamos esperando. Sino que ahora con esto de la pandemia, todo el sistema de tipo de trámites se hacen y online, y bueno, todo es más lerdo. Mira, ahora somos 21 empleados acá. Hay empleados que han tomado la decisión de irse a buscar otro trabajo, siguiendo todo el respaldo legal. Nos respaldan legalmente, pero por acaso hicimos con 2.000, 2.500 pesos a la semana, para cada uno. Son muy pocas lembras para tantos empleados. Pero bueno, han decidido buscar otro trabajo porque no les alcanza, pero están en el apoyo legal igual. Firmemente estamos 18 seguros, 18, 19 empleados seguros. De todas las que venimos, nos otorneamos de acuerdo a los horarios, las producciones, las guardias de noche. Estamos los 24 o es atrás. Y es algo que hasta el día de hoy decimos que hubiese sido si no hubiésemos tenido el apoyo de la gente. No hay persona que no venga, que no diga, chicos, no aflojen, sigan adelante, lúchenla. No, es increíble el apoyo de la gente. Creo que eso es lo que más nos da fuerza para poder seguir también. Es increíble ver cómo la gente te apoya. Porque históricamente saben que esto fue así, no es de ahora. O sea, esto hace más de 15 años que se viene manejándose. Quién es la familia de Marsella y no tiene un familiar, un amigo, un vecino o alguien que pasó por las cameles. En los últimos años pasaron más de 400 empleados. Estaban un par de meses y se iban porque no bancaban la explotación. Se la bancaron con todo, la justa razón, obviamente. Sí, y los maltratos y todo, todo. Era una suma de cosas que ya en el último tiempo yo particularmente era un estrés que tenía. Era tan grande mi estrés y que ya no querían venir más. Y amaba lo que hacía. A mí la atención al público me encanta. Pero no, era decir, no, basta, basta, basta. ¿Hasta cuándo? Pero no le encontraba salida. Yo tengo 41 años. No tengo los estudios terminados. Y digo, ¿dónde voy a conseguir? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos en plenos estudios. Si hay algo que ellos no quieren, quiero que ellos dejen de estudiar. Y es herramienta para su futuro. Así que, bueno, bueno, la seguimos peleando en una palabra y le agradecemos a toda la gente que nos apoya, que viene, pero con palabras a veces se acercan y nos apoyan. A lo mejor ni siquiera con una compra. Y eso es súper gratificante. Tenemos un grupo de compañeros que viene cada evento, cada fecha y queremos brindarle a la gente lo mejor. Lo hacemos con muchísimo entusiasmo todos. Que por ahí podemos cometer errores seguramente, pero siempre desde las ganas de querer progresar y que la gente se lleve lo mejor y que se vaya súper contenta con los productos que hacemos con muchísimos sacrificios. Todo nos cuesta muchísimo. Todo, desde una bolsa de harina hasta un rollo de bolsa descartable. Todo nos pesa y nos cuesta muchísimo. Pero queremos que la gente siempre se lleve lo mejor, buscando la materia de clima de buena calidad. Todo que sea bueno. Como siempre se caracterizó. Muchísimas gracias. La verdad que muy agradecida a toda la gente de parte de todos mis compañeros. Siempre, siempre muy. Yo creo que no nos alcanzan las gracias. Cuántas gracias para poder demostrar que eso es lo que más nos ayuda para poder salir adelante. Gracias a toda la comunidad, gracias a los medios, porque muchos medios se acercan. Y a lo mejor no nos hacen una nota, pero chicos, ¿cómo van? ¿Alguna novedad? Siempre ahí, atentos. No se olviden de nosotros. Eso es espectacular también. Es para destacar sus favoritos como nos vienen apoyando. Pero varias organizaciones también, algunos sindicatos de maestros, de saiteros, que todos los meses tienen cuotas de aportes, cuando no tienen la más mínima responsabilidad de hacerlo, pero todos los meses su granito de arena y a nosotros nos suman millones.